Bueno, la verdad es que se ha intentado mezclar lo que son nuestras tradiciones con la inteligencia artificial y yo creo que el espectáculo va a sorprender, al margen de la calidad de nuestros 16 premiados y premiadas que representan los valores de Canarias, el tesón, el esfuerzo, la ilusión, la modernidad, la investigación. Al final tenemos que preservar nuestras costumbres, pero también sabernos adaptar a los tiempos que vienen y donde tenemos unas universidades públicas y unos investigadores y unas empresas que transfieren conocimiento al tejido productivo y que son punteras a nivel mundial. Por eso digo, y de hecho diré esta noche, que el exceso de orgullo es igual de malo que la ausencia de él. Y tenemos que reivindicar que los canarios somos muy buena gente y gente con mucho talento.